Arrodíllate Si quiere volver a dormir en mi cama Yo ya me cansé de estarte aguantando Que hablas y hablas hasta que llegué Le has pegado, trajetadas a mi orgullo Si tú sabes que este corazón fue tuyo Ven y ruega si me quieres volver Arrodíllate Quiero darme el gusto de verte un brillante Taparte la boca Hoy vas a probar el récord y ese amor Que te da una derrota Pa' que te la traigas y al final te cuentas la verdad Lo engordas Arrodíllate Voy a disfrutar que se te echen los ojos y brote tu llanto Y que me supliques que aunque te lastimas no quieres soltarlo Pues te diste cuenta que un amor tan grande no vas a encontrar Lo engordas Y que el amor tan grande no vas a elegir Y que el amor tan grande no vas a tener Ese el amor tan grande no vas a mejorar Hasta que llegué, le has pegado canchetadas a mi orgullo Si tú sabes que este corazón fue tuyo, ven y ruega si me quieres ver volver Arrodíllate, quiero darme el gusto de verte humillada y taparte la boca Hoy vas a probar el récord y sabor que te da una derrota Pa' que te la trajes y al final de cuentas la verdad lo engordas Arrodíllate, voy a disfrutar que se te echen los ojos y broten tu llanto Y que me compliques porque te lastima, no quieres soltarlo Pues te diste cuenta que un amor tan grande no vas a encontrar Arrodíllate, voy a disfrutar Arrodíllate, voy a disfrutar